El aplauso para él, por supuesto. Nos vamos entonces con la primera semifinal del torneo que ha venido a quien estaba en lucha. La primera vez ni que está. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hace sus 100.000, con 55.000 dólares de plazo! ¡Los 4.000 y 5.000 de estatura! ¡La simpática, Mara! ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ¡Hace su ingreso aquí! ¡Conocen a los que le llamo de texto! ¡Y un negro de 36 de esta zona! ¡La una zona de ver con yo! ¡Aplonista! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Melita! ¡Fuera, Sara! ¡Fuera, Sara! ¡Fuera, Sara! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video!